Otros 365 días para ser más culto. Día 5, Semana 33, Ideas y Tendencias. Feminismo de segunda generación. A principios de la década de 1960, el revitalizado movimiento estadounidense en defensa de los derechos de las mujeres presentó la segunda generación del feminismo, un renovado impulso para poner fin a la legislación y prácticas sociales discriminatorias. Basándose en el legado de la primera generación del movimiento en defensa de los derechos de las mujeres, que culminó con la ratificación de la XIX Enmienda en 1920, que concedía el derecho a voto a las mujeres, las feministas de la década de 1960 ampliaron su programa para incluir el derecho al aborto. A recibir el mismo salario que los hombres en un puesto de trabajo similar, y a que se promulgaran leyes contra el acoso sexual. Aunque la segunda generación tenía muchas raíces, el resurgir del movimiento se atribuye a dos sucesos importantes en 1963. El primero fue la publicación de un informe de la Comisión Presidencial sobre la condición de la mujer, que reveló que las mujeres estaban discriminadas en muchos ámbitos de la vida estadounidense, sobre todo en los centros de trabajo. Un año después, un decreto prohibía la discriminación en el trabajo, aduciendo que las diferencias sexuales estaban incorporadas en la Ley de Derechos Civiles de 1964. El segundo catalizador fue la publicación de La Mística de la Feminidad, de Betty Friedan, que criticaba la idea de que las mujeres no tienen otro destino, que el de enorgullecerse de su propia feminidad. y sostenía que muchas mujeres estaban insatisfechas por dedicar su vida exclusivamente a las tareas del hogar y el cuidado de los niños. El libro de Friedan, que influyó enormemente en toda una generación de mujeres, demostraba cómo las líderes de la segunda generación de feminismo ensancharon su enfoque para abarcar la posición que ocupaban las mujeres en la sociedad, en lugar de centrarse exclusivamente en su situación legal. Otros hitos de este movimiento fueron de Title IX, título noveno, que fue aprobado en 1972 y prohibía la discriminación en la educación superior y en la sentencia de 1973 del Tribunal Supremo sobre el caso Roe contra Wey, que concedía a las mujeres el derecho a abortar. Otros datos de interés. 1. En 1966, los antiguos miembros de la Comisión Presidencial sobre la Situación de la Mujer fundaron la National Organization of Women, NOW. 2. La presidenta de la Comisión fue la antigua primera dama, Eleanor Roosevelt, que murió antes de la conclusión del informe. 3. En 1972, el Congreso estadounidense aprobó una enmienda a la Constitución, por la que se prohibía la discriminación sexual, conocida como enmienda de igualdad de derechos. Era Equal Rights Amendment. Pero, en lo que supuso un revés importante para el movimiento feminista, no fue ratificada por los 38 estados que debían ratificarla para que se convirtiera en ley. Gracias por ver y escuchar.